2, 1, 2, 3, 4 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Rico! ¡Ay! Dicen que mi cumbia no se vende ¡No, no, no! Dicen que a mi cumbia le gustan las mujeres ¡Sí, sí, sí! Dicen que mi cumbia es parecida ¡No, no, no! Dicen que mi cumbia es rebelde ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Fuera! ¡Eh! ¡Ay! ¡Fuera barroba! ¡Rico! ¡Eh! ¡Fuera barroba! Dicen que mi cumbia no se vende ¡No, no, no! Dicen que a mi cumbia le gustan las mujeres ¡Sí, sí, sí! Dicen que mi cumbia es parecida ¡No, no, no! Dicen que mi cumbia es rebelde ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! Quiero presentarles al típico Calle Hueso ¡Aplausos! 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 ¡Calle Hueso, Puerto Gandelaria! ¡Aplausos!